Vamos a hablar ahora del clima, de las mañanas con neblina de la ciudad capital. Miguel Infante, sin más informes desde el Cenami. Adelante. Gracias compañeros, buenas noches. Efectivamente en las instalaciones del Cenami para actualizar la información debido a que en las últimas horas se envió una alerta de parte de esta institución que involucrarían a 10 regiones del país y más de 65 provincias en las cuales se presentarían lluvias intensas. Ya nos encontramos con Benito Valderrama, que justamente es especialista en meteorología del Cenami. Muy buenas noches, bienvenido a TV Perú. Por favor consultarte en primer lugar, ¿cuál es el panorama en las últimas horas? Sobre todo en la zona sur del país, que me parece que es la zona que se ha visto más afectada en las últimas horas por las intensas lluvias, Arequipa y Cusco, ¿verdad? Muy buenas noches. Efectivamente, como podemos ver en una imagen de satélite con un looping, podemos apreciar la zona sur, principalmente la zona entre Cusco, Arequipa, la zona de Junín, con bastante presencia de lluvia, inclusive granizada, ya que esta zona es bastante fría, bastante alta. Estas precipitaciones todavía se van a permanecer, todavía para algunos días más, debido a que todavía tenemos un aviso vigente, en la cual vamos a ver posterior. Sí, efectivamente hay un anuncio, pero lo que queremos resaltar es que las precipitaciones en la zona norte también se han estado efectuando en el transcurso del día, con lluvias, descargas eléctricas. La zona central, en la zona de Junín, la zona de Huancayo, también han sido afectadas con precipitaciones. Justamente la zona de Chupaca, pues, ha habido intensas lluvias, se ha desbordado, aparece el río, y hay personas afectadas, varias familias afectadas. ¿Cuál es el reporte? No tenemos todavía un acumulado sobre las precipitaciones. Dentro de nuestra red de vigilancia sobre los ríos, no tenemos, específicamente en el río, en cunas en la que ha producido este incremento, no tenemos una zona de monitoreo sobre esta zona, pero sí lo que podemos ver es que ha habido presencia de precipitaciones, lo que ha ocasionado definitivamente este desborde, aislando a la población de Chupaca. Justamente tal como menciona la alerta del tsunami, van a continuar el día de mañana y pasado mañana también las intensas lluvias. Así es, tenemos dos anuncios vigentes de lo que es avisos meteorológicos, en la cual las precipitaciones en la parte oriental, prácticamente todo lo que es la selva, se encuentran hasta el día de jueves y este aviso que es hacia la zona sur, en la cual se vienen presentando las precipitaciones inclusive con granizada y por encima de los 4.000 metros podríamos tener nevadas, prácticamente la zona sur que está vigente hasta el día jueves. Perfecto, muchísimas gracias al señor Benito Valderrama, especialista en meteorología del tsunami. Esta es información actualizada, compañeros, respecto a la situación del clima y las intensas lluvias en varias regiones del país. Adelante con ustedes en estudios.